porque vamos a hacer un ejemplo de unidad y vamos a hacer un ejemplo de que todos mezclados podemos hacer las cosas bien. Todos unidos vamos a formar un todo, un todo por Tecate. Les paso los nombres al jurado, les paso los nombres de las escuelas para que ustedes sepan si me faltó mencionar. La primera escuela fue Tierra y Libertad, la segunda Rafael Ramírez, la tercera Manuel Márquez de León, la cuarta Rotario II y la quinta Diego Rivera. Me informan, me informan si no me equivoco, el grupo Máximo Ibel tiene una presentación en Tijuana. Les agradecemos su presencia, les damos un fuerte aplauso por haber estado acompañándonos. Esperemos, esperemos que les haya sido gratificante la estancia y que el día de mañana los escuchemos cantando el canto de Tecate. Ahí los invitamos. Ya que lo tengan, ahí por favor nos avisan, subirlo a las redes sociales y compartirlo. Gracias, gracias, Máximo Nivel. Miren nomás qué imagen tan bonita, un mosaico de colores y un mosaico de sonrisas. Yo le pregunto a todos los papás, ¿a poco no esté hermosa esta imagen? A ver, a ver, yo les pregunto papás, ¿les parece una imagen hermosa esta que tenemos aquí y con la vista que tienen desde allá? No, chamacos saben que, no, sus papás no, les pregunto y muy a fuerza, a ver, unos, chistele un gato a los papás, se me están exorando, algo, algo. A ver, voy a hacer como que no pregunte otra vez. Profesor Francisco, toma dos, toma dos, ¿sí? Usted acá como que todavía estaba ahí como que ensayando y ya sabe, ¿no? Yo voy a hacer otra vez. Ya despedí al grupo, eh, bueno, ya se fue. Hago como que se despedió el grupo, ¿no? Papás, ¿a poco no se ve hermosa esta imagen, este mosaico de colores y de sonrisas? ¡Y arriba el de carne! ¡Sí, señor! Ya, ya, ya va mejorando. Toma tres, maestro. No, 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 no. Niños, que lo hagan bien o si no, ¿verdad? Y que los dejen. Yo los adopto a todos. No, no es cierto, no es cierto. Si con tres que tengo en la casa no me la acabo, imagínense. Bueno, profesor, toma tres. Usted acá como que afina la guitarra. Ahí le va. También tenemos teatro para que vean. ¡Papás! ¡Apor! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¿Qué pasó? ¡Corte, corte, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¡Qué bárbaro! Maestro, toma tres. ¡Papás! ¿A poco no se ve hermoso este mosaico lleno de colores, diferentes y sonrisas hermosas? ¿Cómo ve, maestro? ¿Ya mejoraron? Trae porra, eh, trae... ¡A ver la porra de Jorge Francisco! ¿Sabe qué? Se me hace que lo vamos a lanzar para candidato. ¡Miren nomás! ¡Miren nada más! Menciono su nombre, miren, fíjense la gente. ¡Profesor Francisco! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Ni Peña Nieto! ¡Le voy a decir, déjese el copete más grande! Bueno, un agradecimiento también, para que no se me vayan a sentir, ahí, por ahí, tiene libertad la profesora Alejandra. ¡A ver la porra de la profesora Alejandra! ¿Cómo se me hace que les cae gorda la maestra? ¡A ver! ¡La porra de la profesora Alejandra! ¡Tierra y libertad! Dicen que hay más tierra que libertad, ¿será cierto o no? Yo trabajé ahí, fíjense. Y sí, sí había mucho polvo. Creo que ya lo inventaron. ¡Ajá! No, ya me dio, ya me dio. ¡A ver, Rotario 2! ¿Cómo que dos personas no hay verdad? Ah, pues sí, son cinco. A ver, pero vamos a hacer, vamos a hacer, como si vinieran muchos papás de Rotario 2. Pa' que no se me agüiten. A ver, ¿dónde están los Rotario 2? ¡Levanten la mano! ¡No, no chide, no chide! ¡A ver, Rotario 2! Ahí está. ¡Diego Rivera! Manuel Márquez de León. Rafael Ramírez. Ahora, maestro, te cante unido. ¡Vámonos! Rásquenlo, maestro, que se escuche. Acompáñenos también. ¡Vámonos! Quiero cantar a la gente, que me llena de emoción. Si vienes tú y la tierra, que me brindan su calor. Llega de luz y progreso, una región de valor. La lluvia es una rosa, escaló con el tesón. En su la vista y el ojo, tranquilo paseando hoy. Santa Verón y Tartito, cuando acampando yo soy. Véanlo por encerrada, lugares que encuentro yo. Lleva a su lugar y en las palmas, esperan por el soltar. La mamá con sus albertas, es un alegre lugar. Todos ellos muy bonitos, listos y tranquilos. ¡Ay, qué paisajes salidos! Encuentro por sus caminos. Todos los lugares hermosos y rodeados por el cielo. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!